Música Muere a los 54 años Lisa Marie Presley. La única hija de Elvis Presley ingresó en un hospital tras ser atendida por los servicios de emergencia en su residencia. Y es que el martes acudió a la entrega de los globos de oro. La muerte de la actriz y cantante, que también fue mujer de Michael Jackson, ocurrió horas después de que fuera ingresada de emergencia en un hospital por un paro cardíaco. La única hija de la leyenda musical Elvis Presley fue vista por última vez en público el pasado martes en el Beverly Hilton, donde acudió a la gala de los globos de oro junto a su madre para acompañar al actor Austin Butler, quien da vida a su padre en la película Elvis. Lisa Marie fue encontrada sobre las 10 y 30 en su habitación por una de sus empleadas. La mujer llamó a los servicios de emergencia, quienes llegaron seis minutos después a la residencia ubicada en Calebsas, una ciudad que alberga muchas de las celebridades de Hollywood, ubicada a 50 kilómetros del centro de Los Ángeles. Un portavoz del servicio de bomberos de la localidad había confirmado a la agencia Societet Press que los paramédicos la atendieron por un paro cardíaco. La hija de Elvis no respiraba en el momento en que los paramédicos entraron en la casa. La oficina del Sheriff de Los Ángeles informó en un comunicado de que el personal de emergencias tuvo que practicarle un masaje de reanimación cardiopulmonar. Las autoridades afirmaron que Lisa Marie Presley tenía signos vitales cuando fue trasladada al hospital del condado. Su madre, Priscila, quien se separó de Elvis en 1972, la calificó como la mujer más apasionada, valiente y amorosa que conoció. Lisa Marie Presley, descanse ahora en paz.